¡Qué auténtica es la voz de Jessica Ortiz, la jefa que desde la primera temporada ha robado el corazón de los televidentes amantes de la Casa de los Famosos y ha regañado a cada uno de los habitantes, así como ha aplaudido por su participación. Es posible que Jessica Ortiz gane más de 10 mil pesos mexicanos a la quincena por hacer tan buena labor en los medios de comunicación y es por esta razón que le ha alcanzado para darse una vida padrísima. Lo que hemos podido ver en su Instagram oficial es que cuenta con una casa en la Ciudad de México. Esta es de estilo clásico, muy familiar con paredes en tonos blancos y beige en donde cuelgan algunos cuadros. En su misma residencia tendría un área para trabajar donde tiene una repisa con fotografías, souvenirs y un escritorio con su computadora. Esta tendría un ventanal con vista al exterior y estaría cerca de su cocina donde cuenta con electrodomésticos de acero inoxidable y tecnología. A Jessica le encanta irse de vacaciones a la playa con sus seres amados. Aprovecha cada ocasión para tomarse unos ricos drinks, acostarse en una hamaca y leer el tarot. Jessica Ortiz ha trabajado en muchos programas y también fue la primera voz femenina para Gran Hermano en Latinoamérica. Fue a través de un video en TikTok que se reveló que ella era la voz de la jefa de la Casa de los Famosos. La jefa de esta casa también dio voz a ese mismo personaje en Venga la Alegría, en donde interactuaba con los locutores, les hacía preguntas e incluso los regañaba. Ortiz también ha participado como actriz de doblaje en películas como 10 cosas que odio de ti, El espanta tiburones, Lo que el agua se llevó y Barbie, entre muchas otras. Jessica en marzo del 2020, hace más de tres añitos, en una entrevista para ADR Networks, contó cómo se preparó como locutora y actriz de doblaje y dijo Yo empecé haciendo locución cuando tenía 9 años y después, como a los 15, conocí un director de doblaje y dije, yo quiero hacer doblaje y se rió, pero yo me puse las pilas, me metí a estudiar actuación, estudiaba y estudiaba en las tardes porque yo ya estaba como muy metida en esto y poco a poco me fui haciendo actriz de doblaje. No cabe duda que el gran esfuerzo que ha hecho Jessica ha sido para bien, su vida le cambió desde que decidió seguir su pasión y su más gran herramienta que es su voz. ¿Ya conocías la vida de la jefa de la casa de los famosos? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. Gracias. Gracias.